El 14 de abril, afiliados y afiliadas de la obra social, vamos a votar por compromiso docente. Para recuperar prestaciones y la cobertura oftalmológica. Para mejorar la atención del público con respuestas rápidas y efectivas. Para incrementar la suma que recibimos por los reintegros. Para lograr una mayor transparencia como venimos trabajando desde hace 4 años. Para lograr una mayor y mejor cobertura para los sectores jubilados. El 14, demostremos nuestro compromiso docente para mejorar nuestra obra social. Vayamos todos a votar.